hoy os presento de la casa americana brooks las cascadia en la versión 11 335 gramos de estas cascadia 11 uno de los clásicos sin duda alguna del tren running con un precio venta público recomendado de unos 140 euros clásico del trail que sin duda alguna ha cambiado poco pero ha cambiado para mejorar vamos a verlas os voy a empezar enseñando la suela y la media suela de estas brooks cascadia 11 pero antes os voy a enseñar la flexibilidad fijaos flexan bastante fácil hay que decir que hago un poco de fuerza pero no son de aquellas zapatillas que cuestan de flexar en cuanto a la suela y media suela para los que ya conozcáis las otras versiones de cascadia por ejemplo la 10 deciros que es la misma suela y media suela ahora os lo explico fijaos tacos de provinencia mediana vale y unos sistema aquí lo tenéis el pivot son estos cuatro tacos que están aquí vale que si os fijáis luego en la media suela tienen estas zonas azules y que son las zonas más densas con lo cual al final si os dais cuenta tenemos como cuatro pivotes de ahí el nombre pivot 4 pivotes que lo que hacen es dar estabilidad a las zapatillas y así nosotros pisamos en este sentido haciendo fuerza aquí al final va a haber aquí como una especie de columna que nos vuelva a poner la zapatilla en su sitio sistema pivot aquí lo tenéis el ballistic rock play esta especie de placa que aquí se entre deja ver para protegernos de los impactos y al final fijaos cómo hace que la zapatilla flexe un poco más más atrás porque tiene la placa hasta aquí y por lo demás unos tacos que como veis están orientados básicamente a favorecer el agarre vale y evitar el desplazar el derrapaje en las bajadas con este contorno aquí fijaos en los en los extremos para dar un cierto punto más de estabilidad media suela construida en sistema tna de brux este sistema de amortiguación de la casa americana que al final lo que hace es tiene un compuesto anti newton ya no queda un poco raro decir pero es así que contra más presión le damos más fuerza nos devuelve y si al contrario vamos en ritmos más lentos lo que hace es amortiguarnos más dna y eleva que es como siempre el pio mo go de brux es un neva más biodegradable brux que apuesta bastante por cuidar el medio ambiente drop de 10 milímetros caída de atrás adelante de 10 milímetros para esta cascadia 11 que como os digo no ha cambiado respecto a la suela y media suela de la versión anterior vamos ahora con el upper que es uno de los cambios sin duda de estas cascadia 11 muchos de vosotros os habéis quejado de que de que tenían problemas de durabilidad en esta zona aquí de flexión bueno pues brux lo que ha hecho es remodelar el upper para que esto las zapatillas duren más kilómetros para empezar fijaos una puntera con un par de refuerzos más contundentes en los extremos y eso sí unas protecciones unos termos sellados que han cambiado para ser más suaves y más flexibles fijaos todas estas zonas de aquí manteniendo eso sí aquí aquí lo tenéis estos faldones negros que estáis viendo aquí para protegernos sobre todo pues temas de barro etcétera etcétera otro de los cambios aquí en el interior de la zapatilla fijaos estos tensores que se que bajan estas líneas naranjas que bajan hasta la suela y que al final lo que son son una extensión de los ojales nosotros tiramos del cordón y lo que hacemos es tirar de estos tensores de aquí bueno pues estos tensores que ya estaban en modelos anteriores pero que iban cosidos a ver ahora son independientes y además están forrados con este esta pequeño tela de nylon prácticamente seguro para dar sobre todo sobre todo durabilidad hay gente que se va rozando fijos que está en el interior se va rozando la zapatilla con la otra bueno pues con esta con este sistema lo que hacen es dar más durabilidad en cuanto a la zona de flexión que os comentaba antes aquí la tenéis fijaos como ahora está limpia de sellados vale hay menos son más suaves vale lo que hace que en teoría la zapatilla dure más kilómetros a ver que es hidrófugo no va se moja se moja no es repelente al agua y además no es impermeable pero lo que hace es no absorber agua vale en cuanto al chasis aquí lo veis es un chasis algo bajo es así bastante contentente que nos va a dar protecciones sistema de atado aquí lo tenéis también unos cordones realmente curiosos como dobles vale son como planos pero dobles y que pasan al final fijaos por ejemplo con este ojal de estas características y una lengüeta que se mantiene muy parecida bastante acolchada vale para esta zapatilla 335 gramos en la mano es un número grande pero en la mano podemos decir que se nota contundente vamos ahora con los interiores como os decía antes zapatilla hidrófuga pero una zapatilla ultrera vale cómoda y por lo tanto con buenos acolchados que incluso bajan hasta abajo del todo en la zona de trasera del collar y nos la voy a abrir para que veáis un poco más la lengüeta primer detalle la lengüeta está con una especie de tela que baja hasta abajo del todo no sé si veis aquí esta zona negra vale por lo tanto la gente que se le mueva la lengüeta que corre que se le mueva se le va a mover menos o incluso no se le va a mover ya que al final metemos el pie dentro de esta especie de subcalcetín que hay dentro y que es una extensión de la lengüeta lo que os decía de las de las de los tirantes de estos naranjas estos nervios estos secciones que ajustan bien aquí los tenéis fijaos fijaos aquí aquí los tenéis por dentro se ven bien y van recubiertos de esta tela por lo tanto nosotros no vamos a tocar nada en cuanto metamos el pie fijaos también debajo de la de la plantilla esta película pequeña de eva vale le incorporan bastantes zapatillas son 23 milímetros de eva que al final lo que acaban haciendo es un extra de amortiguación y aquí tengo la plantilla aquí con existe a diomo go para este sistema como os digo este va más biodegradable que la media hay que decir que es para un arco medio alto vale y de hecho aquí podéis verlo perfectamente la plantilla como está redimensionado este sobredimensionado este arco este sería el interior de estas cascadia number 11 bueno pues estas son las cascadia 11 una zapatilla un clásico ahora remodelado en el ámper para que tengan más durabilidad que zapatilla amortiguada un poco pesada eso sí muy polivalente versátil podemos incluso correr para gente más pesada pues carreras más rápidas y para gente más ligera pues esos medios tranquilamente esos pesados carreras bastante más largas no tiene control de pronunciación especial pero el sistema pivot funcionan bien para dar estabilidad sobre todo cuando pasan kilómetros y kilómetros que ya no sabemos dónde pisamos bueno pues estas cascadia 11 uno de los clásicos de tren se pueden convertir en hacer más grande la saga ya que han corregido los problemas o las las desventajas no voy a decir problemas pero sí quizás las cosas que había que mejorar de la versión 10 cascadia 11 nosotros las probaremos y os diremos qué tal funcionan como siempre en nuestra página web traen running review punto com mientras os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra canal youtube hasta la próxima